La migración es un fenómeno mundial, las causas sociales y económicas son sus razones principales, a pesar del traslado de su lugar de origen, las personas se aferran a su identidad. La historia de Leonel Aquino Álvarez lo demuestra, es originario de Villa Hidalgo Yalala, pero desde hace un año radica en el municipio de Santa Lucía del Camino, desde donde continúa con el proyecto familiar, la elaboración de huaraches de piel. Pues este trabajo viene de mis abuelitos, desde el año de 1956, en Yalala se inició ya formalmente con una huarachería, de hecho años antes lo hacía mi difunto tío en casa, solo, pero ya en el año de 1956, él se casó con mi difunta tía Dorotea, y de ahí empezó lo de la huarachería, ya con trabajadores. Desde hace 15 años es encargado de la huarachería Aquino, sin embargo, desde que era un niño, sabe elaborarlos. En piel de toro se marcan las suelas, con un cuchillo de curva se cortan. Luego se escucha el sonido que provoca el martillo al chocar con el clavo, para hacer hoyos en la suela, por donde pasarán tiras de hilo que se tejen como textil. En el caso de los huaraches para damas, se fabrican con piel o charol. Los diseños son de Leonel, pero los tejidos son hechos por mujeres artesanas. Para los cortes, el proceso que se lleva, lo que pasa es que se tiene que hormar, tiene que estar en horma durante una noche, parte de la tarde, en la noche ya al día siguiente ya se puede sacar en horma para ya pegarle el hule, y ya coserlos y terminarlos, darle el acabado. El de caballero se teje, así se inició en Yalala, pero el modelo viene de Michoacán. La diferencia es que es de punta y no circular. La piel se compra en Leon, toda la piel que yo ocupo viene de Leon, Guanajuato. Los modelos, los cotidianos de caballeros, que llevan años que se hacen en Yalala, todo lo que yo hago aquí, todos son diseños míos. Los trabajos a base de piel o también en manta, en telar, que yo los empecé a modificar. Ahorita trabajo las zapatillas que son bordadas a mano, por manos y alaltecas, mujeres y alaltecas. En la huarachería de Leonel trabajan Jaime Jerónimo y Sayan Cisneros, con quienes al día fabrican dos pares de huaraches cada uno. En el caso de tejido, son seis pares por día, en un horario de 8 a 19 horas. Para ellos, este oficio es su primer ingreso. Estamos aquí en la colonia Calicanto, calle San José, número 302. Aquí nos pueden encontrar, los huaraches que hacemos siempre son sobre medida. En Facebook me pueden encontrar como Leonel Aquino Álvarez. Y mi número telefónico es el 951-527-4322. Ese medio me pueden mandar un mensaje y así ponernos de acuerdo con los clientes. En la actualidad, Leonel envía huaraches continuamente a Los Ángeles, California, pues es el punto de la Unión Americana en donde se encuentra un número mayor de personas migrantes de Oaxaca. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, para Corte B Noticias, Marco Santiago.